Pues viene, respeta a tus mayores Le voy a decir a tu padre que está conexionando a salvedores Ya porque tengo la vida, no me explote la viento Porque es verdad que yo te amo, negrito Y tú que explica hasta la 16 Porque diste una buena batalla Y porque sueño en 2015 No están grabando en el flash Sabes de que yo no quiero ganar con él Porque sería ganarme las monies, sería ganarme el catch Lo más posible, tú eres muy pequeño Yo tengo todos los idiomas del mundo, si quieres Abadir, te enseño, me dice todo el mundo Tengo el estilo maldito, yo vengo y le gano al vagabundo Porque yo tengo la rima y te paseo Donde es tu papá, que te siente bacán Pero hermano, en moraleja yo... Este loco está mongolof, una vez se fumó un cigarro Llegó a la casa y dijo, papá, ya maduré El momento que me vaya a ir solo ¿Cómo es por ti no busco fumarte un cigarro? Yo tengo 22, tú tienes 10, anda a jugar con barro Yo no soy un parro porque lo pago Y volví a ir con tu mamita, le pagaba Y siendo caro, ya Porque yo vengo y te ataco Tú eres un fiasco cuando hermano moraleja Yo soy un Paco, pero de esos Paco los cuales No paquean a los raperos Los cuales son caballeros y son sinceros Los cuales si lo ven tomando se hace el gil Si yo soy un policía, se escapó un niñito del jardín Y yo soy un policía, se escapó un niñito del jardín No malchizoso, no, que la juega con juega valía 10,4 Y caíste preso Y te sientes orgulloso por eso Yo tengo la rima y yo te gano en el tembleque Yo me fui preso porque me robó un plan más con un AK-47 Esto es algo que te tengo que un calcete ¡No la lesión te mata! Claro que si hermano de verdad causaste el medio boche Y después tu mamá te cortó el play Dijo hijo anda acostarte Ya de noche Porque estas jugando GTA Porque toda la vida de lo que has dicho no es verdad La vida no es verdad, yo te gano en el Pit Sale Cuando GTA a donde mismo te gané Porque tú quieres matarme, tú quieres partirme en parte, pero perra, yo sí maduré Yo lo juro, yo sí maduré, yo sí maduré Ahora tengo once, ya no tengo diez Yo soy una persona muy madura, porque aprendí a botar las cosas en la basura Yo digo, les pido los macos, porque tengo la rima y aquí soy certero Este vos dijo, papá, yo soy más maduro, hoy día yo me junto con el cero Yo claro que soy maduro, si tú te crees maduro, entonces Sácate uno, hermano, sácate uno, si tú te crees maduro, el loco mira pa'l suelo diciendo No tengo ninguno Ya, porque me dejaron el free, de verdad soy maduro Vení pa' la caga' un solo país Porque si hablamos de la tierra, no te crees que tú eres perra, yo te corto la raíz No te gusta hablar de Venezuela Hermano, de verdad, por supuesto, claro, que eso a mí me la pena Yo llego directamente a la gloria Creo que te va solamente bien en historia Ya, porque yo estoy, mira, él es para ti, porque yo tengo el estilo Y le cabramos de tu mamá, porque andréis pendejo, que es para ti Esta huevonao quiere matarme, no me vaya a decir Por Max Steel, por Lolo de Barbie Yo nunca te voy a decir, Max Steel, por Lolo de Barbie Son diferentes acciones, yo estoy tranqui Ya lo vencí Pero para que no se ponga a llorar, díganle que sí Cada vez que yo te gano, yo soy mejor Es las acciones que yo he puesto mientras tú Estáis limpiando baños en el mall Y tú no me meto al prejuicio, estáis en el mall, me pongo Y yo, mientras yo estoy haciendo mejor Limpiar baños en el mall no es algo muy fácil No crees que es un trabajo sabiendo que a uno ocupas pañales Javi Ocupas esos pañales Y no le agradeces a tu padre, ni siquiera sabes cuánto vales Será porque este hueón habla de Javi Y no me vengas y hablaste Porque si hablamos yo te gano Porque ganarte es muy fácil Esta huevonao, quiere hablarme de eso Yo soy un judío, te hago jabón Te presento, yo soy nazi Y no sabes ocupar el cerebro Yo a ti te gano No hables de fácil, que ganarte a ti es más fácil Que jugar pimpón con alguien que no tiene mano ¡No! Pero como se te ocurre criticar a los síndrome de Down Eso comprueba de que tú no eres rap